Hola Said, hola Fátima, Alí y familia. Os hacemos este vídeo para que sepáis que estamos muy contentos de tener a Said en nuestra vida y para que sepáis que aquí en Barcelona también tiene una pequeña familia. Hola Said, ¿qué tal? Me he enterado que te vas a ir a Marruecos a visitar a tu familia después de tantos años. Me alegro muchísimo, espero que disfrutes mucho del encuentro y de volver a tu tierra. Me acuerdo el día que te conocí, bueno no exactamente el día, pero me acuerdo el verano que te conocí, que estábamos en EVE y tú eras un alumno, era julio y tú casi no sabías hablar castellano, hablabas muy poquito, pero te esforzabas muchísimo en hacer las clases, en aprender y luego te vi en Tastam al año siguiente y verte años más tarde, cómo has evolucionado en tu trabajo, bueno lo profesional que eres y el hombre en el que te has convertido pues me hace mucha ilusión, la verdad. Así que disfruta mucho, un abrazo enorme y un abrazo enorme a tu familia también, aunque no la conozco, un abrazo también para tu familia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pilar y soy amiga de Said. Conocí a Said por la asociación y porque me lo presentó Ana. Lo que quería decir de Said es que me parece que es muy buena persona, que es muy trabajador, que es muy inteligente y que tiene un corazón muy grande. Además, 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 cocina muy bien. Así que le deseo que pase un feliz verano y que tenga mucha suerte y que le vaya todo muy bien. Enhorabuena a la familia porque tienen un hijo maravilloso. Ojalá yo tuviera un hijo como él. Que vaya muy bien el verano. Besos. Hola, Said. Disfruta de tus vacaciones y un mensaje para tu familia y en especial para tu madre. Felicidades por tener un hijo con tanto talento y tan buena persona. Enhorabuena. Hola, Said. Estoy en el aeropuerto que me voy de vacaciones y ya mismo tú también estarás yéndote de vacaciones para por fin ver a tu familia y volver a Marruecos. Y nada, quería aprovechar para decirte que es un placer conocerte, que eres una persona maravillosa. Felicidades a tu familia por darte la educación y los valores tan bonitos que tienes y hacerte ser quien eres. Que la verdad eres una persona súper risueña, atenta, cariñosa, trabajadora, constante. Estoy súper, súper, súper orgullosa de todo lo que has conseguido a base de tu esfuerzo y tu trabajo. Y nada, que sigas consiguiendo todos tus sueños y logrando tus objetivos. Que un beso muy grande, un beso también a tu familia y disfrutad mucho de estos días juntos. Mira, Said, ahora está comiendo con las manos, pero estaba comiendo con la cuchara. No me deja comer con la cuchara. Es pecado, es pecado. Fisa con las manos, toda la vida. Está bueno o qué? Está muy bueno, la verdad que sí. Te ha quedado muy bien. He visto tu vídeo y estás hecho un chef de primera. Hombre con su chaquetilla y todo, con su nombre. Chaquetilla con su nombre. Yo no tengo con mi nombre. Tú eres un cutre. El Said es más guay. Ya te escucharemos. Hola, me llamo Said, soy de Marruecos. Y hoy he hecho unos tres platos típicos de Marruecos y os los voy a presentar. De aquí tenemos la mohámara, que es los pimientos escalivados. Luego llevan nueces, un poco de avena y llevan comino, sal, aceite de oliva y la melaza de granada. Y todo se tritura hasta que sea una crema, como hummus. Y es para untar y tal. Y luego aquí tenemos la maakuda, es parecido a las croquetas de patatas. Que son patatas, lleva especias, perejil, cilantro y huevo. Y luego se rebosa y se freía en aceite de girasol. Y luego aquí tenemos la refisa típica de Marruecos, que es arraig, como unos crepes. Luego hay valentejas, pollo, halva y bueno, y arisa típica un poco. Y ya estaría. Said, un beso muy grande. Disfruta estos días en familia. Nada, decirte que estamos muy contentas y muy orgullosas de la persona en la que te has convertido. Un súper profesional de la cocina, pero además muy buena persona, con muchos recursos, equilibrado. Y que siempre estás ahí para echarnos un cable. Y nada, que sabes que estamos súper contentas de poder compartir contigo tantas cosas, tantas aventuras. Y que espero que siga siendo así, que sin ti el bebé se hunde. Un besito. Muchas horas de dedicación y trabajo duro te han llevado donde estás. Una buena posición. Said, siempre ha estado un placer trabajar juntos. Eres una buena persona. Salam alaikum familia. Seguramente que os acordáis de mí. Tuvimos la gran oportunidad de podernos conocer hace dos años, si no recuerdo mal. Tuve la grandísima experiencia de poder estar con vosotros, de poder conoceros, de poder abrazaros, de poder sentiros. Y de conocer un poquito más de dónde proviene. Es ahí de dónde viene. De conoceros a vosotros, a su familia, de la cual Said tanto, 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 tanto nos habla siempre. Y yo nada, pues solo quería recordaros que aquí tenéis una familia también. que Said es una bellísima persona, que está haciendo un proceso que, inshallah, cuantos chicos nos gustaría que fueran como Said y que hicieran el proceso tan maravilloso que está haciendo él. Él, ha conseguido un grado medio, se ha presentado, bueno, va a comenzar un grado superior. Es un chico muy, muy, muy trabajador, con un corazón enorme y con una nobleza y con una pureza que es indescriptible. La verdad, es una maravilla de chico. Tenéis que estar muy orgullosos del hijo que tenéis, porque la verdad es que Said es una bellísima persona. Es un chico encantador. Es un chico que te enamoras de él. Y nada más. Nada. Que un saludo muy grande. Y os mando un besito enorme para todos y un fuerte abrazo. ¡Slamat! Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Gracias a ti. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. ¡Sais! ¡Hola! ¡Hola, Saís! Te queremos mucho a la Argentina. Eres un crack. Eres un crack. Eres un crack que nos da miles de besos. ¡Chao! ¡Chao! ¡La estrella! ¡La estrella! ¡La estrella! ¡La estrella! Todo te lo voy a dar por tu calidad, por tu alegría